Y inmediatamente hacemos el contacto hasta el Congreso Nacional con Alex Cáceres. Importante información, Alex. Buenos días. Buenos días, Jorge. Escuchamos al secretario del Congreso Nacional y al ministro de la Presidencia, quien ha llegado a entregar anteproyectos para incrementar el presupuesto al Ministerio Público. Escuchamos al diputado Tomás Zambrano. Buenos días, la viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez, y la ministra de Comunicaciones, María Andrea Matamoros. Desde el día lunes, el día de ayer, desde el Poder Ejecutivo, el presidente Juan Orlando Hernández había anunciado que estaría enviando una iniciativa de ley de respaldo y apoyo presupuestario para el Ministerio Público, para el fortalecimiento del MIR. Y efectivamente, en este momento ya hemos recibido la iniciativa de ley que contiene la descripción de modificación presupuestaria para el fortalecimiento institucional del Ministerio Público. En la exposición de motivos nos establece el ministro de la Presidencia y el presidente Hernández que parte de este presupuesto, de esta incorporación nueva para este ejercicio fiscal 2020 estaría destinada a ser utilizado a la contratación de 100 nuevos fiscales, 50 nuevos agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal Atic y 50 nuevos detectives para la dirección de lucha contra el narcotráfico. En el artículo 1 se establece que el incremento de la incorporación presupuestaria para el Ministerio Público en este ejercicio fiscal 2020 es por un monto de 134.388.973 lempiras para el fortalecimiento del MIR por instrucciones del presidente Oliva hoy se va a ingresar en la sesión de la Cámara Legislativa a las 3 de la tarde se le estaría turnando a la Comisión de Presupuestos y se le estaría pidiendo a la Comisión de Presupuestos por instrucciones del presidente Oliva que tenga listo el dictamen para el día de mañana miércoles por tarde jueves y es un compromiso de este Congreso que esta misma semana estaríamos aprobando en su totalidad esta reforma de apoyo al presupuesto porque también tenemos el compromiso de apoyar esta lucha contra la impunidad y fortalecer los órganos que se encargan de la investigación y poder deducir la responsabilidad penal de las personas que cumplen la ley así que Ministro, Vice Ministra Ministra, damos por recibido la iniciativa y estaríamos dándole el trámite correspondiente el día de hoy y mandarle el mensaje a la ciudadanía hondureña igualmente al Presidente Hernández que desde el Congreso vamos a respaldar todo este tipo de iniciativas que vengan para fortalecer las instituciones de nuestro país estaría el Ministro Ebal la Ministra María Andrea Matamoros y para finalizar la Vice Ministra Roxana Rodríguez Escuchamos en estos momentos al Secretario de Gobierno al Ministro de la Presidencia Ebal Yair Díaz Lupián por nuestro conducto quisiera enfatizar que con esta acción se va dando forma a lo que planteamos hace algunos días de un nuevo sistema de transparencia y lucha contra la corrupción y la impunidad que va a través de fortalecer las instituciones que tienen que ver con la prevención de la corrupción y con la persecución de los delitos cometidos cuando estos acaecen para ir combatiendo la impunidad en el país el Ministerio Público indudablemente es parte fundamental en ese accionar y esta es una acción que va encaminada y que es el compromiso de los tres presidentes de los tres poderes del Estado como el fiscal general en este nuevo sistema cada día iremos buscando mecanismos para ir fortaleciendo desde el punto de vista logístico pero también desde el punto de vista presupuestario este combate a la corrupción a la impunidad pero también queremos enfatizar que vamos a luchar y vamos a proponer cada día con mayor determinación mecanismos transparentes de contratación a lo interno del Estado quiero resaltar que cuando el presidente de la República el abogado Juan Orlando Hernández en su primer gobierno tomó la dirección del Ejecutivo y del Gobierno de la República ha incrementado sustancialmente el presupuesto del Ministerio Público si ustedes van a ver cuál era el presupuesto del Ministerio Público en el 2013 2014 y lo comparan con el presupuesto que hoy tiene y que además estos 134 millones que se incrementan a su presto no solamente es para este año sino que ya quedan de forma permanente para que esas 200 agentes entre fiscales e investigadores que va a contratar el Ministerio Público sean de forma permanente y fortalezca la persecución y la investigación del delito más de un 60% se ha incrementado el presupuesto del Ministerio Público eso habla del compromiso del Presidente de la República en apoyar no solo el Ministerio Público sino también los otros entes que tienen que ver con crear un nuevo sistema de transparencia el Ministro de la Presidencia de Bala Díaz en esta comparecencia de prensa que se da desde el Congreso Nacional junto a Johnny Duarte voy con ustedes